Pero no, es la crueldad encubierta de las madres. Las madres son esos seres amorosos y entrañables que agradan a todo el mundo menos a sus propias hijas. Y yo tengo que a veces se pueda confundir, ¿no? Hija mía, ¿te ayudo a tender las sábanas? Mamá, suelta mis bravas. Pero muchas las hacen a propósito. ¿Cómo aprovechar la excusa de que te gusta leer para regalarte por tu cumpleaños es fácil adelgazar si sabes cómo? Que es como si yo le regalo a ella el arte de morir. No se recuerda de toda la vida. A los tres meses tuve que aprender a andar porque no había quien me aupase. A nadar me enseñaron a pelos y manquitos no me han entrado en la vida. Y en vestido de mi comunión me hicieron unas cortinas a los de Arlata O'Hara. Qué gran día la comunión. Todas las niñas ahí preciosas con sus vestidos de princesas. Y yo ahí como una bamba de nata pensando que el único sacramento que me merezco es la extrema opción. Es que invento las comuniones. O sea, esas fotos. Ese postre gigante en el salón de tu casa. Ese día la hostia se le merece mal los padres que los hay. Pero bueno, en mi caso no todo fue malo, ¿eh? Donamos mi vestido al ayuntamiento y ahora la procedencia el tercer libro nos cubierta. ¡Gal grado! ¡Galgrado! 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 Gracias.